Música Gloria nos acompañó en la primera gran actividad pública que desarrollamos con esa característica y esa belleza interna y física que tenía nos enseñó como las mujeres políticas teníamos que aprender a apoyarnos unas a otras y conquistar los espacios que por derecho nos correspondían pero que tan difíciles se nos hacían y logramos hacerlo hoy tenemos la primera escuela de formación política de la mujer panameña siete ediciones del diplomado en liderazgo y estrategias electorales para mujeres y tantos programas, proyectos y actividades desarrollados esto es Aparlexpa, el camino continúa para que todas lo andemos Música 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 sus causas y poder trabajar en sus soluciones o proponer soluciones sin temor a la descalificación, por lo que la violencia cultural y estructural subyace y hace ante esa propuesta parlamentarias y et parlamentarias realizó una capacitación con el tema delito, contravenciones y faltas electorales, violencia política de género es que cuando las mujeres nos unimos para lograr objetivos lo logramos La Asociación de Parlamentarias y Ex-Parlamentarias de la República de Panamá fundada hace 16 años por la ex-honorable legisladora Gloria Young y hoy presidida por la ex-honorable diputada Mariela Vega, de cuya junta directiva soy la vicepresidenta surge por la necesidad de formar y capacitar en liderazgo político electoral a las mujeres panameñas con el fin que se atrevan como nosotras nos atrevimos ¿Qué es importante la libertad de expresión de la democracia? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de lo que se ha hablado en todas partes y en la agenda del discurso de odio vivimos en el discurso de odio y Nación Unida lo ha dicho ¿cómo hacemos para transformar? y nosotros como periodistas construimos eso porque el discurso de odio incluye a las mujeres perdonen, pero la incluyen y todavía en esta sociedad es así la violencia política es un hecho y que lo diga Gloria levante la mano Ana Matilde yo di que cuántas veces lo han tenido que experimentar yo recuerdo con la presidenta Mireia Moscoso y lo voy a decir aquí esto se está transmitiendo sí, se está transmitiendo eso no lo puedo decir sí, no no lo voy a decir lo que decía en la sala de redacción cuando ganó la presidenta y las portadas que sacaban en los periódicos La Cáscara y otros medios cuando tenían novios en la presidencia y las cosas que hicieron con las mujeres políticas y lo que hacen con sus vidas privadas eso lo hacemos los periodistas entonces esa es la realidad mujeres políticas y periodismo tiene que ver con democracia con libertad de expresión tiene que ver con el discurso de odio que lo trae en la Nación Unida ¿por qué lo dirán? porque esa es una agenda mundial que habla del discurso de odio ¿qué tiene que ver eso con nuestras vidas? la manera en que tratamos a las mujeres negras a los indígenas a los migrantes a las personas con discapacidad tiene que ver también derechos humanos y lenguaje inclusivo yo fuera diputada yo tengo que hacerme sentir yo tengo que hacerme sentir desde el momento en que hablo en el periodo de incidencia desde el momento en que cuelgo tweets en esa plataforma desde el momento que presento un proyecto de ley desde el momento que tengo un Instagram o un Twitter o un Facebook yo tengo que utilizar las plataformas para venderme yo tristemente aquí hay una realidad porque yo no les voy a hablar de cosas bonitas los medios se manejan por rating los canales de televisión abiertas lo que no funciona no va porque tristemente el empresario que no ve rating no pauta y si no hay plata no hay programa y esto lo sabe clarito el señor porque él es dueño de su programa de radio si no hay rating no hay nada entonces ¿por qué les insistí tanto hace un momento en prepararse? porque usted puede ver una entrevista de una persona X oye pero si le dan tiempo ahorita mismo Ivope que es la empresa que mide los ratings en Panamá tiene minuto a minuto y en el momento que está Susan hablando y está saliendo y en el apuntador dicen sigue sigue la entrevista dale dale pícalo aquí pícalo acá porque está el rating disparado pero ¿qué ocurre cuando tengo una cosa que está bajando y que aparte yo también como reportera y Delfia lo sabe la entrevista no me está dando ya vete para el cambio cortala 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 cortalo cortalo entonces es importante tú quieres llegar a los medios prepárate prepárate para ir a los medios y la preparación es muy completa no solamente la parte de contenido que es fundamental la parte de imagen que en anteriores ocasiones con Gloria he hablado de eso a las mujeres políticas tengo que tener en imagen entra la voz la manera en la que me he visto tengo que tener una estrategia ustedes son una marca legen deотр Nebraska lo quebrotte lo quebrotte es actuar con la eme de Jorge muchas veces ganas de las mujeres El movimiento de mujeres organizados en el país Teníamos siempre, en ese pacto, estuvo la creación del Ministerio de la Mujer A nosotras las mujeres siempre nos toman y nos cuesta el doble Lograr nuestros retos y nuestros sueños Y eso todas las que están aquí lo saben Y para nosotros es una gran satisfacción Luego de pasar por el tema de la violencia contra la mujer Que se aprobó la ley en esta asamblea Luego de la reglamentación con la ministra y con la directora del INAM Pues sabemos que las luchas que vienen de hace mucho tiempo atrás Las vamos viendo concretarse Entonces para nosotros, en mi caso como presidenta de la Asociación de Parlamentarias Y exparlamentarias de la República de Panamá a Parlespa Vemos con suma satisfacción Como hoy, este grupo de mujeres aquí reunidas Estamos para celebrar un paso adelante en nuestras conquistas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me importas tú! ¡Vamos, caminemos juntos! Con tu ayuda, con tu apoyo, podremos nosotras las mujeres ocupar un escaño en la Asamblea Nacional. Y yo estoy lista y estoy preparada para representarnos. ¡Gracias! 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 Como presidenta de Aparlexpa, nos comprometemos a ayudar y a colaborar con el fortalecimiento del liderazgo político de las nuevas diputadas en la Asamblea Nacional. Importante destacar que las mujeres nos caracterizamos por el diálogo y el consenso y precisamente allí es que queremos coayuvar para que usted pueda hacer una labor legislativa propia de una mujer con ese auténtico liderazgo femenino. Le damos la bienvenida a las nuevas diputadas de la Asamblea Nacional y por supuesto encontrarán en Aparlexpa una asociación que estará al lado de ustedes para apoyarlas en todas esas situaciones que pueden darse en la Asamblea Nacional porque lo que tiene Aparlexpa es experiencia. La Asamblea Nacional en la Asamblea Nacional Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.